Hoy me encuentro en el Mirador de Vacunayagua, uno de los sitios más hermosos de la provincia de Matanzas. Les cuento que el puente de Vacunayagua es el más alto e increíble de Cuba y me atrevo a decir que cuenta con las mejores vistas naturales. Y desde aquí podemos observar la naturaleza en su máximo esplendor. Esto es exquisito, al igual que la piña colada que venden acá. Chicos, como ven, este sitio está hermoso, de las mejores vistas de aquí a Matanzas. Ojalá y muy pronto sí pueda venir con Panda y grabarles un excelente plazo. Fíjense qué miedo, por Dios. Es que sí me da un miedo terrible. Y vean, parece que es una estatua o no sé, pero es que es de verdad. Impresiona, ¿eh? Y obviamente no pueden faltar los souvenirs que acá encontrarán, al igual que todo tipo de artesanías. Y ya me voy, pero prometo que volveré muy pronto. Quedé fascinado con este lugar.